Ratio, cero quintos Hermosillo, son, este jueves, un total de 28 colonias ubicadas al norte de la ciudad se quedarán sin el servicio de agua, debido a los trabajos de instalación de una válvula de control en el tanque Bachoco. Jesús Alberto Dorado Huitrón, coordinador operativo de ingeniería de agua de Hermosillo, informó que por los trabajos realizados para regular la presión, se suspenderá el servicio en ese número de colonias. Señaló que tanto los trabajos como el corte, iniciarán desde las 6 de la mañana, hasta las 5 de la tarde aproximadamente. Servicio que dijo, será restablecido paulatinamente durante el transcurso de la tarde-noche de este mismo día. Las colonias que se verán afectadas con la suspensión del servicio, son, Antara Residencial, Aranjuez Residencial, Banús, Bicentenario Residencial, Cerrada Cucurpe, Colinas de San Javier y Cucurpe II. También, Cumbres Residencial, Joyas del Bachoco, La Paloma Residencial y II, Lorero, Los Ángeles, Los Pinos Residencial, Monterosa Residencial, Palermo Secciones, Parque Industrial Hermosillo Norte, Paseos del Pedregal y II, Privada Residencial, Puerta de Hierro y II y Puerta del Rey II. Así como Quinta La Paloma, Rincón de Palmas, Santa Bárbara, Urbi Alameda, Los Fresnos, Urbi Villa del Cedro, Villa California, Villa Toscana Residencial y Villas Residencial. Con información de Benjamín Barrios, Expreso. EXPBBJJUN, 2018